Nosotros siempre, todos los años, como nos reunimos todos los hermanos, pues compramos las empanadas porque son cosas que son para picar y eso, pero cada una llevamos algo. La intención de nosotros es facilitar un poco la labor, ya que se trabajaba antes mucho en casa, sobre todo las madres, hoy en día hay muy poco tiempo. Lo que más estila es que preparan un menú, vamos a hacer falda rellena, pollo relleno, el paté, la ensaladilla, hacen un escote, lo preparan todos, lo llevan listo y va a comer y nadie se tiene que brindar trabajando. Pues las patas de cordero que lleva, que le he comprado a Adrián y los entremeces y una ternera, ya está. La ternera para que no le guste la pata de cordero que soy yo.